Sin permiso municipal se trabaja en el sector del Mirador ubicado al costado de la Comisaría de Carabineros de Coyaique, donde se pretende instalar la polémica bandera del Bicentenario. El alcalde Alejandro Guala, principal opositor a esta iniciativa gubernamental, ratificó que las obras se ejecutan sin el correspondiente permiso y que el sector ya no es un área verde de administración municipal, sino que un lugar perteneciente a bienes nacionales. No cuenta con la avenida del municipio y claro, nos enteramos, al igual que todos los ciudadanos de Coyaique, cuando estaba cerrado el sector, nos llamó mucho la atención y averiguamos y efectivamente se está materializando la construcción de la bandera Bicentenario y además la ampliación de esa plaza. Obra que está costando más o menos en su totalidad, entre el costo que significa la bandera más ampliación de la plaza, unos mil millones de pesos. A ver, esto es bastante especial la forma en que se dio, porque ustedes saben bien que donde estaba la plaza ese es un área verde, un área de administración municipal, porque corresponde así, pero sin embargo fue desafectada desde el Ministerio, entregada a bienes nacionales, bienes nacionales entregadas como datos, me imagino yo, al Ministerio de Obras Públicas, y con eso hoy día el terreno es del Ministerio de Obras Públicas, dejó de ser un área verde, dejó de ser de administración municipal, por lo tanto el Ministerio llega, cierra y construye la bandera Bicentenario y que lo más probable es que una vez que esté materializado esto, vuelva a ser un área verde y vuelva la administración municipal, cosa que nos parece poco serio, porque además hay que decirlo, esto se hizo entre gallo y medianoche porque nosotros jamás nos enteramos de todos esos procesos que se dieron en forma administrativa. El jefe comunal lamentó que la opinión del Consejo Municipal de Coyhaique y de la propia ciudadanía no se haya considerado, y finalmente se iniciara la construcción de este polémico proyecto, cuyo financiamiento también fue criticado por el Edil. Nosotros contamos con nuestro emblema patrio en el sector del Pionero, en la plaza del Pionero, el emblema tenemos clarísimo el respeto que tenemos con él, pero la verdad es que este proyecto da la impresión de que fuera simplemente un capricho de este gobierno para terminar y también es importante señalar, este gobierno el 11 de marzo tiene que entregar el mando, y la verdad es que tratar de materializar un proyecto a contrapelo de la opinión ciudadana, nos parece que es una tozudez, es un capricho, y nosotros queremos manifestar públicamente la molestia, estamos viendo también los recursos legales que pudiéramos tener para trabajar este proceso, sabemos que el Colegio de Arquitectos también ya interpuso algún recurso a nivel de la justicia, por lo tanto entendemos también que la ciudadanía empatiza con la postura del Consejo Municipal y del Alcalde respecto de rechazar este proyecto. Son mil millones de pesos que pudieron haber sido invertidos en la materialización de otra obra, que hubiese sido de impacto social importante, que también pudo haber sido considerada como una obra bicentenario, y que efectivamente hubiese servido de manera muy directa a los ciudadanos de esta comuna. Hoy el lugar se encuentra cerrado en plena temporada turística y una empresa constructora ejecuta los trabajos en este mirador, que es donde se emplazará un mástil de unos 40 metros de altura y una bandera de grandes proporciones, iniciativa impulsada por el gobierno actual en cada una de las capitales regionales del país. ¡Suscríbete al canal!